Mientras las mujeres en el mundo, y en especial las mujeres uruguayas, con el grado de capacitación que tenemos, sigamos siendo casi imperceptibles en el mundo donde se maneja el poder político, el mundo económico y el mundo comunicacional, evidentemente van a tener que existir ocho de más. En lo personal, entiendo que Uruguay, de una vez por todas, tiene que avanzar hacia una paridad. Hemos esperado mucho con el trabajo de distintos actores, hombres y mujeres, tratando de llevar adelante precisamente este tema que no tiene que ver, vuelvo a decir, solo por un tema de competencia. Acá no estamos compitiendo, este es un tema de derechos, exclusivamente de acceso a los derechos que tenemos. Y un país que fue de vanguardia no puede permitirse seguir teniendo los indicadores que tiene en violencia, en acceso al poder en los distintos niveles, en inequidades salariales. Es como aquel espejo que fue maravilloso en la mitad del siglo XX, ya no tiene nada que ver con esta sociedad uruguaya del siglo XX. Por eso, aquí, ante ustedes y ante este sonar de campana que tiene que proyectar precisamente en un mundo que nos ha sido equivo a las mujeres, todo lo que tiene que ver con lo financiero, el mundo de los negocios a veces, parece que las mujeres no estamos presentes. Porque vuelvo a decir, esta es una construcción entre todos, esto se construye con la mirada también del 52% de la población. No hay democracia auténtica si faltan los lugares de decisión, la mirada del 52% de la población. Por eso, allí donde esté pensando en esa generación de igualdad, voy a pedir la paridad para la sociedad uruguaya. Gracias.